Hugo de Estada Fora, un hombre conocido en todo el mundo casi. Estuviste con Fabral en... Amilcar Cabral, en la ex Guinea portuguesa, hoy República de Guinea Bissau. Yo fui el primer médico del movimiento guerrillero que luchó contra los portugueses para lograr la independencia de ese país. Y pues, en Panamá... Después, en Panamá participé activamente en política y fui viceministro de salud del gobierno del general Torrijos. Desde el año 1976 hasta septiembre de 1978, cuando renuncié a mi cargo para venir aquí a Nicaragua a luchar contra la dictadura de Somoza. Se llaman traidor, ¿no? ¿A quién? ¿A mí? Sí. No sabía, ¿no? ¿Dónde? En Nicaragua, por ejemplo, antes fue sandinista y ahora luchando contra sandinistas. Es un acto de traición, ¿no? Bueno, cuando yo estaba en Guinea Bissau, con los negros luchando contra los portugueses, me decían traidor, me decían comunista. Agente comunista. Acusado, pues, por los fascistas portugueses. Luego, cuando vine a Nicaragua a luchar contra Somoza, fui acusado por Somoza y por el gobierno de Somoza en la televisión, en la radio, en los periódicos, por todas partes. Por el gobierno de Nicaragua y Somoza fui acusado de comunista. Bueno, yo siempre sostuve que yo no era comunista, que yo era socialista democrático. Es más, yo pertenecía al Partido Socialista Italiano cuando yo estudiaba medicina en Italia. Pero lo que yo decía no les importaba a ellos, porque la propaganda necesitaba decir que yo era comunista, aunque no lo fueran. Luego, viene el triunfo contra Somoza traicionan los nueve comandantes todos los programas que habían servido de base para la lucha, que habían servido de base para la alianza entre todos los sectores sociales de Nicaragua. Un programa de Frente Nacional, un programa que sirvió para el reconocimiento de la lucha por la opinión pública mundial y de reconocimiento formal por la Organización de Estados Americanos, un programa aceptado por comunistas en la izquierda y por liberales a la derecha, y naturalmente por socialdemócratas como yo, traicionan pues los nueve comandantes. Ese programa me uno yo a las fuerzas auténticamente sandinistas que luchan contra la dictadura de estos nueve traidores y ahora me acusan a mí de traidor, igual que acusan a Edén Pastora, igual que acusan a Robelo, de traidores. Ese es un lenguaje que usan todas las dictaduras, ya sean de derecha o de izquierda. Freedom Fighters, como nos llamaban en Guinea a nosotros, y como somos nosotros realmente, luchadores por la libertad, por la libertad de un pueblo contra todo tipo de dictaduras, de izquierda y de derecha, y sobre todo contra dictaduras totalitarias, que son la negación más extrema de la libertad. ¿Y cuándo termine esta lucha? ¿A dónde va Hugo Espadafora para luchar de nuevo? Hugo Espadafora regresa a su país, a Panamá, continuará dedicado a la política activa en su país, sin desvincularse de su internacionalismo. Para ser internacionalista no hay que estar fuera de su país. Escribo y teorizo en el libro que le entregué. Bien. Televisión es jodido porque lo que dice es queda. ¿No está grabando? Hay sus motivos políticos para tomar parte aquí en la lucha guerrillera. Hay aparentemente motivos, digamos, idealísticos también. Sí, uno puede hacer la diferencia. Usted está andando en estas montañas, una vida dura junto con sus compañeros místicos ahora, sin pagado, creo yo. ¿Usted no necesita? Bueno, el motivo idealístico. Bueno, yo no recibí paga ni en Guinea, ni en Nicaragua, en la lucha contra Somoza, ni tampoco en esta. Yo soy un voluntario. Yo creo que al hombre, a los hombres, no se les puede clasificar en una casilla estática, idealistas o prácticos en absoluto. Los hombres tienen motivos idealistas y motivos prácticos casi en todas sus decisiones. La decisión mía de luchar en Guinea, en Nicaragua contra Somoza y en Nicaragua contra el comunismo, definitivamente es una decisión que surge de un ente humano, complejo, que tiene elementos románticos, idealistas y prácticos. Los elementos románticos, pues, son los conocidos. Y los elementos prácticos, yo diría que, sencillamente, cuando uno tiene una concepción universalista de los problemas de su país, de su mundo, uno sabe, como dijo el poeta inglés, que no man is an island. Ningún hombre es una isla. Y entonces, eso traducido en términos prácticos, me dice a mí, si el comunismo permanece en Nicaragua traicionando la verdadera naturaleza de la revolución latinoamericana, entonces, en mi país, en Panamá y en el resto de América Latina, peligra no solamente una democracia imperfecta, burguesa, como la que conocemos en la mayoría de nuestros países, sino que peligra el futuro de la revolución latinoamericana, que al ser deformada, al ser desnaturalizada en Nicaragua, se retrasa o no. Así que, tengo motivos muy prácticos para defender la idea socialdemócrata, con las armas en la mano y en Nicaragua, porque sé que las estoy defendiendo en mi país y en América Latina. Hugo Espadafora no tiene ningún interés en formar parte de una futura junta provisional de gobierno en Nicaragua, solamente es la mística y el deber de Ciudadano el que lo tiene aquí peleando. Debo decirlo muy claramente, no tengo ningún interés en ninguna posición dentro del futuro gobierno o dentro del futuro engranaje administrativo de Nicaragua. Yo ya lo he dicho, yo a la semana, a más tardar, a los siete días después de la caída de Somoza, parto para Panamá junto con con muchos de los panameños que seguramente partirán también. Comandante, usted nos había afirmado hace algunas semanas que dos semanas o tres semanas después de que esto terminara, usted retornaba a Panamá. ¿Sigue pensando así? No, no, yo dije una semana. Hoy es viernes. El próximo viernes la brigada Victoriano Lorenzo parte para Panamá y aprovecho la oportunidad para decirle a todos los brigadistas que me escuchen que a las doce del día del próximo viernes nos veremos en un lugar que será posteriormente anunciado para partir ese día hacia Panamá. ¿Y qué va a hacer el comandante Hugo Espadafora una vez en Panamá? Reintegrarme a mi vida civil tal como fui hasta antes de venir a Nicaragua. Yo soy un civil uniformado. ¿Y estaría dispuesto a volver a luchar por una causa similar? Con una causa similar yo creo que ya el momento de la guerrilla internacionalista para mí ya pasó. Yo me dedicaré a trabajar por mis ideales en Panamá. Nuestra vida nuestra muerte nuestra familia nuestra posición social posición económica o como quiera llamársele cargos opuestos oficiales o no altos o bajos todo todo queda subordinado a las necesidades de la épica lucha que se impone en este continente adolorido y sufrido para acabar de una vez para siempre con tantos centenares de millones de niños hambrientos y desprotegidos tantas madres sufridas víctimas del martirio de ver a sus hijos morir día a día noche a noche fiebre a fiebre diarrea a diarrea para acabar con tanta injusticia y tantos privilegios que no son más que un insulto a nuestra humanidad que son un dedo acusador dirigido hacia nuestra conciencia hacia la conciencia de los que podemos hacer muchos y hacemos poco por terminar esta tragedia contemporánea que viven centenares de millones de hermanos latinoamericanos desde hoy nuestra preocupación prioritaria será luchar en ese sentido no importa el precio que tengamos que pagar estamos dispuestos a pagarlo no nos asusta el cúmulo de dificultades de obstáculos de dolor personal que tengamos que pagar lo dijo el más grande puesta latinoamericano nuestros pueblos han sufrido tanto que cuando lo hayamos dado cuando lo hayamos dado todo habremos dado poco así pues hoy hemos regresado a Panamá a reintegrarnos a nuestra vida civil y pacífica nos hemos quitado el uniforme y depuesto las armas pues felizmente en Panamá se vive en un clima de paz y nosotros que no somos militares y que odiamos la guerra hoy más que nunca que la conocimos de cerca tenemos que dar ejemplos de civismo y respeto a las normas de la convivencia humana ordenada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.